Ah a la gente de Tijuana Dios es de Tijuana por si quieren saber oigan, la verdad que bien agradecidos la marca Pobotas Wild West que patrocina al señor Ramón Ayala y que muchos artistas también, bueno, vamos llegando a la venta el tercer decenario que estamos convirtiendo al señor Ramón Ayala queremos que nos sigan a través de nuestras páginas wildwest.com y a toda página donde pueden adquirir nuestros productos ahora es a través de online sobranowoods.com ahora si amigos vamos a recibir como se merece el House of Woods de Alma el tercer día de una larga temporada de Juegos Diones queda con ustedes el señor Ramón Ayala